Música Se veía deambular a ese hombre formal que buscando una nota final Se perdía en la piedad de esta antigua ciudad sin un lejo de aquella crueldad Su lealdad y recudur resaltan su virtud, es la imagen de su falsedad Su celeste normal es la tanta mortal, es un rey en esta calidad Música Ya no sé qué es mejor, qué es esta frustración que consume mi acorde mayor Ya no puedo seguir, quizás este es mi error, no he buscado desde tu interior Qué fantástico es el lamento, si a mes de diez voces gritando a la vez Casi puedo encontrar lo que vine a buscar, hoy tu muerte será colosal Música Voy a ver qué tengo por aquí, bata, escalpelo y bisturí Punte agudos trozos de metal y un taladro que te hará entonar Voy a ver qué tengo por aquí, bata, escalpelo y bisturí Venga pronto para comenzar, la orquesta se muere por tocar Caminaba sin paz con su hombre por hasta el acecho de un nuevo ejemplar Que pudiera llevar a su cálido hogar, para darle muerte musical Dice en melodía, vamos a escuchar Es el gringo de una vida a punto de agotar Pronto te haré lanzarme este rey quien te muere Música Sin furia con sábito dolor Es el arte hecho con pasión Cuéntese esta una aberración Ven a disfrutar de mi creación Venga la vida a la vida Es mamar la melodía De tormentos y anarillos Así se requiere más Música Sé que trágico es que los mate a los diez Que sus órganos me denombre Vamos un poco más que se acerca al final El rechelo de sangre en mis pies Música Voy a ver qué tengo por aquí, bata, escalpelo y bisturí Venga pronto para comenzar Corre mi paso, la silomón Música 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 Ahora puedo reír junto al pobre infeliz de agoniza en un tráfico mí Ha tardado su fin justo antes de morir, qué instrumento tan fino hay aquí Qué fantástico es el lamento si a mente diez cosas gritando a la vez Este rejien será de lo más literal, sólo fuerte que atrasó al paz Sin furia con sábito dolor Es el arte hecho con pasión Cuéntese esta una aberración Ven a disfrutar de mi creación Este rejien va a morir En esta magna melodía De dormidos y amarillos Así se rejien de morir Música